El canal nacional se transformará en un parque lineal con la aplicación de 100 millones de pesos en su primera etapa, informó la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Esta transformación consistirá en la integración de áreas recreativas, gimnasios al aire, libre, rehabilitación de la imagen urbana, restauración de taludes por medios naturales e instalación de módulos de seguridad pública. Pugna. Por obras en el parque hundido además, se renovará el alumbrado con luminarias LED y solares, y se saneará el caudal. Con tecnologías alternativas sustentables, explicó el titular del sistema de aguas, Rafael Bernardo Carmona. La construcción de la primera etapa será de la viga a río Churubusco, por el lado de la alcaldía Iztapalapa, esto significará 1.687 metros. De marzo a junio se iniciará el proyecto ejecutivo de la obra y en junio se anunciará a las empresas que realizarán los trabajos. En julio iniciará la transformación, y en diciembre deberán estar operación los cambios del canal nacional.